¿Qué tal? Buenas noches, acá estamos arrancando una nueva edición, la anteúltima del año porque no vamos a salir ni veinticinco ni ni primero, así que la anteúltima justo coincidió con el cierre de la fecha, Vélez en el día de ayer jugó frente a Platense, perdió frente a Platense, todavía nos dura la calentura, ¿No? Eh recién hablábamos fuera del aire con Fernando que lo peor que hay es perder sobre la hora, y esa esa falta de ganas de del equipo, esa falta de de no sé si no sé si llamarlo soberbia, pero esa esa falta de de sobrar el partido, decir yo te lo gano cuando quiero, porque cuando Vélez perdía a los fue a buscar y en diez minutos lo dio vuelta, eh también y y se hume ya en este equipo y y y genera bronca en los hinchas, en los socios, en nosotros que tenemos el micrófono, genera mucha bronca, eh tal es la bronca que Gonzalo ni quiere salir, Gonzalo de ayer que está enojado, y bueno y seguimos esperando por Ricardo, ¿No? si el wifi lo deja, pero bueno, voy a presentar a a mi amigo personal, a Fernando José Marri, ¿Qué haces Fer? ¿Cómo andás? Sigue la calentura, ¿No? ¿Cómo andás? Bien, a Gonzalo un beso enorme también, que ahí se va a conectar, y la verdad, la verdad, lo que dijiste vos, la calentura dura, la verdad, la verdad, dura la calentura porque eh en vez de tener un cierre feliz, estar contentos, no sé si nosotros, mirá, es lo que es lo que venimos diciendo programa tras programa, nosotros somos socios, hinchas, y estamos haciendo un programa, ¿No? Bueno, eh nosotros lo sentimos a Vélez, y a veces parece que no sé si la actitud, la palabra, no sé, parece que estos jugadores, lo de hoy, lo de hoy, va, lo de ayer, lo de hoy digo de la calentura que tenemos, parece que no sienten terminar un fin de año bien, como que el objetivo ya está cumplido, como que están cómodos en Vélez, ya está, la Copa Libertadores entramos, pero no es así, hay un partido de fútbol, vos sos un trabajador, y si yo hoy trabajo, yo hoy trabajo, y mañana me dan vacaciones, y yo voy a hacer el último día, el mejor día del trabajo, como lo hice durante todo el año, y parece que, no, no es así, yo el último día me lo tomo porque estoy pensando en las vacaciones, ya está, la verdad, la verdad, estoy muy caliente, muy caliente. Sí, se notó eso, pero no sé, Gonza opinaba igual, porque vimos el partido junto ayer, y opinaba lo mismo, o no Gonza, ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, muy enojado yo, yo estuve enojado el día de ayer, en general, con el nivel de los jugadores, con el planteo, con el arbitraje, con todo, y bueno, yo creo que lo único acertado que tuvo Vélez el día de ayer en el partido, fueron los cambios, el tema que llevaron muy tarde, los cambios los hizo bien, es lo único a destacar seguramente. Pero Gonza, empezamos mal. Está bien, Gonza, volvemos a cuando empezó Pelegrino, ¿Te acordás que hacía bien los cambios? Porque armaba mal el once titular. ¿Te acordás que? Es lo que ella marcasó, por eso. Ahí está. Ponderábamos. Claro. ¿Te acordás, Fer, cuando empezó Pelegrino, que armaba un mal once? Sí, lo estoy dejando hablar a ustedes dos, lo estoy escuchando, iba a decir eso, ahora ya, Gonza, perfecto, ya hablamos del sentimiento, lo que sentimos nosotros, ahora vamos a hacer análisis del partido, tenemos tiempo para hacer análisis del partido. Claro que sí, está bien lo que dijo Gonza. Bueno, si quieren arrancar el análisis del partido, el primer tiempo de Vélez, la verdad, vergonzoso. No sé si por el pasto, por los jugadores que cambió Pelegrino, por que están pensando en vacaciones, pero el primer tiempo de Vélez, vergonzoso. Bueno, pero hace cuatro partidos que viene jugando igual, con Banfield. Sí, tengo un amigo que me dijo que Vélez está así en caída libre. Sí, puede ser. Banfield, Banfield. El primer tiempo con Argentino Junior, que nada, después jugó con el partido con estudiantes, con Patronato, y este último partido. Digo, pero también yo entiendo a los jugadores que sobran el partido. Sí. Ya lo habíamos hablado, Fer. Ya lo hablamos un montón de veces. ¿Vos viste la jugada, la jugada del primer tiempo que le cobra Norsay a Lucero? Sí. La quiso definir de taco. Sí, y le erró la pelota. Le pifia a la pelota. Le pifió la pelota. Pero, ¿por qué? Porque la quiso jugar de taco. Ah, esa no lo vi, esa no me dijiste. Claro. Hay tres ocasiones en el partido que, si no es porque cobra Norsay, no puede cerrar eso, básicamente. Claro, tiene razón Gonzalo, ¿sí? Es verdad lo que dice. Una de, una de Hanson en el segundo tiempo, otra de Lucero, ¿no, Rosa? Hay, una de Lucero, una de Hanson y una de Martínez. Exactamente. Es un cabezazo solo, que es Orsay, pero si no era Orsay, era para matar. Sí, sí. Pero que está extraordinario lo que dijo Gonzalo. Dejemos afuera el offside, que es offside. Vos tenés que definir igual. Yo cuando jugaba la pelota, Gonzalo juega la pelota, vos Marcelo jugaste la pelota, vos tenés que definir igual. Es tu capacidad, porque vos no sabés, después el juez en línea levanta la bandera. Bueno, está muy bien lo que dice. Es una cosa que parece que no tuvieras ganas de trabajar, no sé, no entiendo. Es lo que pasa en la última jugada. Vélez en la última jugada partió. Juega como si supiera que ya va a cobrar que hay dos pelotas en el campo de juego. Claro, una cosa así. Por eso no rechazan, no sacan la otra pelota, no hacen nada y bueno, termina el gol que te lo terminan cobrando. Hablando mal y pronto, Gonzalo, boludean. Terminando, faltando 30 segundos, se ponen a boludear. Es eso de confianza. Es eso de confianza. Fer, sí, pero yo te hago una consulta. Yo soy el 4, Guidara. Sí. Porque Pelegrino estaba reclamando esa pelota. Yo soy el 4, Guidara. No llego, no llego a marcar al volante que tira al centro. Le pateo la otra pelota. Ha pasado un montón de veces. Pateo la otra pelota. Entonces el árbitro va a tener que ganar. Eso es picardía. Eso es picardía y concentrado hasta el último momento, sí. Exactamente. Ahí a vos te marca que el jugador no está concentrado. Exactamente. El jugador está con la cabeza en otra cosa. Está concentrado, le da lo mismo empatar, perder, ganar, le da lo mismo. Claro que sí. Sí, sí, sí. Tal cual. Sí, sí. Está con la cabeza en otra cosa. Y por eso estamos enojados, por eso estamos calientes. No podés perder. Un punto, bueno, dos a dos. No, no, no. Hacía 22 años que Belén no jugaba en esa cancha. No, para ganar los cambios. Bueno, listo. Cuando empate estaba para ganarle. Estaba para ganarle. Antes del empate estaba para hacerle cuatro goles. Pero por él es que terminaba dos a dos. Iban 45, adicionó cuatro. 49, te empatan, te ganan a los 48 con 30 segundos, Marcelo. Ya está. Por eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fer de que se confió hoy en las últimas fechas del campeonato porque para mí es esto que es que el objetivo ya está cumplido. Claro. Ya se cumplió. Ya se cumplió, que es clasificada la Copa Libertadores. Entonces los jugadores ya tienen más confianza porque ya saben que no se juegan nada. No se juegan nada. Están cómodos, están cómodos Gonzalo en Belén. Antes no querían estar cuando hubo mal momento en Belén Sárquez, que estábamos mal, que peleábamos el descenso, que estaba Raúl Gámez, la presidencia, que la pasamos mal. No quería venir nadie a Belén. Hoy están tranquilos. Pero vos, Gonzalo, a la última fecha, tenés que dejar una buena imagen. Y hoy quedaste como un papelón. Lo de hoy fue un papelón. No quiero decir ningún insulto, ningún improperio, ni ninguna palabra fea. Pero lo de hoy fue un papelón. La verdad que fue un papelón. Lo de ayer, lo de ayer. Lo de ayer. Bueno, lo de hoy es lo de ayer. Bueno, sabés, porque me dura la calentura. Sí, es verdad. Sí, el problema es como está diciendo González, como que no tienen ganas de jugar, pero también yo, ¿sabés por qué le he hecho la culpa a Téxico? Si vos salís a dar una conferencia en la semana, donde hablas con los medios, y decís que Belén está a cuatro puntos de River, es un campañón para este plantel. Hay que agradecer. Hicimos una gran campaña. Dijo eso. Vos mismos los relajás. Yo me acuerdo que una vez Gareca había dicho que era difícil motivar a los jugadores después de ganar un campeonato y después de jugar con los equipos grandes. Porque Belén, no sé, jugaba con Boca, con River, se medía, jugaba bien, de igual, igual, y después le tocaba un Tigre o un Argentino Junior, entonces le costaba. Exacto. A Gallardo le va a contar ahora motivar que se queda en River, claro que es verdad como decís. Por eso digo, me parece que si vos como técnico salís a hablar y salís a dar una conferencia diciendo que bueno, este plantel dio todo ya. Relajá. Relajá. Sí. Tenés que decir, vamos a dar todo la última fecha, vamos a dar una alegría al hincha de Vélez, que termine bien el año, no importa si salimos terceros, porque Vélez, Vélez ganando hoy, terminaba cuarto. Primero River, segundo Talleres, defensa y Vélez. Ganando Vélez quedaba cuarto. Hoy no sé si quedás cuarto. No vas a quedar cuarto. No, 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 no. Yo digo hoy poco de cuenta que, bueno, pero es así, no sabes si quedás cuarto. Claro. Y viste, digo, pero para motivar vos tenés que mostrar a Talleres que perdió el campeonato, que estaba tan ilusionado y siguió ganando. Tenés que mostrar a River que siguió ganando, empatando, jugando igual, igual. El otro día un poco se relajó con defensa. Es que eso es problema del cuerpo técnico, Marcelo, motivar. Eso lo tienen que hacer ellos. Eso lo tienen que hacer ellos. ¿Entendiste? Pelegrino dijo el miércoles que le preguntaron si tenía el equipo en la cabeza. Él dijo, no, lo voy a dar más adelante, voy a esperar el jueves y el viernes, porque hay algunos jugadores como Lestias. Bueno, hizo un par de cambios, pero vos en esos cambios que hacés, yo quiero pensar que motiva, tiene que motivar. Y pareciera que no. No, no, no. Pareciera que no. No, 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 no. No, porque te pone el arquero que a los cinco minutos ya se manda una macana, a las nueve minutos. Por eso me da bronca, a mí me da bronca hablar de esto después del partido de ayer. Hoy tendríamos que tener un programa, no sé si con un empate, con una victoria, pero un programa tranquilo y en paz, disfrutando, queda el último programa. Pero la verdad, la verdad, te saca la gana, Bélezal, porque en vez de determinar las cosas bien, das una mala imagen. Y perder un partido, faltando 30 segundos, la verdad que le pasa a Bélez solo, porque le pasa a Bélez solo. Le dio la posibilidad al Ampe, que no jugó nunca. Le dio la posibilidad al Uruguayo Martínez, que también venía jugando poco. Lo puso a Brizuela. Almada lo guardó, le dio como una despedida para jugar. Le dio un montón de minutos a Prato. Entonces fue generoso el cuerpo técnico. Por eso yo no me le agarro tanto con el cuerpo técnico. Pero los jugadores, parece que no le devuelven la misma sintonía al técnico. Ahí voy. Me parece que me parece que falta un poquito más de mano dura. Le preguntaron por Centurión. Le preguntaron por Centurión el miércoles. Y él habló que Pelegrino explicó que él habló con él y que le dijo, no, tenés día libre, si vos querés hacer minutos, lo podés ir a hacer en otro club. Lo hizo con displicencia, Pelegrino lo habló como para no pelear. No sé si puertas adentro pelean. Pero hoy a Bélez le faltó actitud. A Bélez le faltó actitud. Por lo menos empatá. Pero no pierda faltando 30 segundos. Eso le duele al hincha. Y hoy te puedo asegurar que si haces una encuesta, Marcelo, con los hinchas, y están todos muy calientes. Muy calientes. Bueno, ayer leíamos los comentarios con Gonza, porque nosotros leemos los comentarios de las publicaciones, y pone que, digo, la verdad que el que maneja las redes de Bélez Arfiel, también el tipo se está ganando el sueldo, ¿no? Pone, con solo 10 minutos, ya atajó un penal en Bélez, Carlos Lampe. Y hay un comentario de un hincha que le pone... Me partió muy mal, el jugador de Plata. No, no, pero está bien, pero... Lo atajó, está bien. Pero Fer, a lo que voy. Sí. Pone la publicación, el sitio oficial de Bélez, con solo 10 minutos, Carlos Lampe ya atajó un penal. Sí. En el comentario, un chico le pone, sí, pero a los 9 minutos se le cayó una pelota y él hizo el penal. Ese chico, hay que darle un beso y un abrazo, porque es extraordinario lo que dijo. Claro, te das cuenta, te das cuenta que uno tiene dudas si fue penal, ¿no? Porque él va a la pelota y el jugador de Plata se lo lleva por delante, pero no importa, el error estuvo. Pero después, si vos te analizás, no es una gran atajada de Lampe, lo pateó muy mal, pues era. Tessera lo pateó muy mal, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero esos errores, lo venimos hablando mucho, Marcelo, en los programas. Los partidos, a veces Vélez lo empata o los pierde por errores propios. Hasta Gianetti hoy entregaba mal la pelota. Yo pensé que era producto del pasto, del césped, del fiel, como quieran llamarle. Era una cosa que era increíble los pasos a lo contrario de Vélez. No, no, fue, fue, eh, Mancuello estuvo mal. No, mirá, para mí al armar el once... ¿Cómo? Ortega estuvo muy mal. Sí, Ortega también, pero Gonza tenía que cubrir al chico este, al cuatro, que parecía Maldini, cuando travesó hizo el gol, pero después los dos cierres, los dos goles platenses vienen por ahí. ¿A qué cuatro? ¿Al cuatro? ¿Al cuatro de Plateno? No, al cuatro no, el número cuatro, Martínez. Ah, Martínez, ah, para protegerlo a él, para que no haga, sí, está bien. Sí, Ortega le cerraba mucho la espalda, y después, no nos olvidemos que jugando a Almada, Almada arrastra al doble cinco, siempre, en la mitad de la cancha, a la arrastra del doble cinco, le deja el callejón para que vaya a Mancuello. Bueno, tengo un amigo, tengo un amigo que me dijo, Fer, acertaste, te escuché en el programa, varios programas atrás, y Gonzalo me había preguntado, habíamos hecho un jueguito, una encuesta, quién era, quién iba a ser el reemplazante de Almada, y yo había dicho Prato, bueno, yo acerté porque se me ocurrió, bueno, el Prato jugó en el lugar de Almada, Almada, Almada es una Lamborghini y una Ferrari corriendo, Prato es un Fiat 600, que Gonzalo capaz que no lo conoce el Fiat 600, porque es un auto viejo, pero te quiero decir que es un ciclomotor, Gonzalo, que no avanza. Bueno, ahí tenés la posición, en una palabra, hoy vimos al Vélez, Sintiago, Almada, hay que ir a comprar algo, muchachos, o buscar un 10, o buscar un engaño. Es que es el eje del equipo, nosotros, yo lo dije, se critica mucho, porque Tiago Almada tiene mucho más que ofrecer, que lo que está haciendo, pero acá, en estos casos puntuales, te das cuenta de lo que necesitas vos de Tiago Almada. Exactamente. Porque con lo poco que hace, es el que más aporta al equipo. Exactamente. Y hoy, en el primer tiempo, no tuvo un eje, no tuvo, al menos, un cambiador de juego, como es el Mado. No, el vértigo, el vértigo, la velocidad que le imprime, es un jugador joven, tiene 20 años, entendiste, estás hablando, es otra cosa. Claro, es un cambiador de juego, que es lo que le faltó a Vélez en el primer tiempo, porque un cambiador de juego puede ser Almada, y otro cambiador de juego puede ser Orellano, pero Orellano no entra en cárcel. Eso, me lo sacaste de la boca. Yo lo dije en el programa, hace mucho tiempo, cuando estaba Ricardo, que lo hablamos, que dijimos quién era el reemplazante de Almada, que dije Prato, y tiré, dije, y Orellano no puede ser, con esa velocidad, me contestaron, me saltó Marcelo, Ricardo, y vos también creo. No, no puede ser. Bueno, depende de Pelegrino, a ver cómo va a armar. Ahora, si me traen un 10 de jerarquía, o lo sacan de abajo, bueno, listo, no digo nada. No, se tiró el nombre del Mudo Vázquez nuevamente, que se tiran todos los libros de pase. Sí, de Maxi Morales también, Marce. De Maxi Morales, viste. Sí, para mí, para mí, ya no. Pero Vélez, si en el mercado anterior vendía a Tiago Almada, el jugador para reemplazarlo, por un año, era el Pulgar Rodríguez, por un año, era el jugador para reemplazarlo. Es un jugador que te patea penales, te hace goles, y lo pones bien. Hoy ya, yo pienso que no, porque ya está más cerca del retiro, que de encontrar una motivación en otro equipo. Pero ¿por qué hablamos jugador de edad avanzada? ¿Por qué no hablamos joven? ¿No hay algunos jóvenes buenos? Porque Vélez no tiene plata, Ferri, no la va a usar para hacer una compra grande. Se está hablando de Maxi Morales, que venga préstamos. ¿Cuánto pedo tiene Maxi Morales, Marce? 32. 30 largo tiene, claro. La edad de Prato, ponele. No, la edad de... Sánate. ¿Cuánto tiene Sánate? 34 tiene Sánate. Y bueno, 34 tiene Maxi Morales. Debe ser un jugador joven, a ver, no hay mucho, no abunda mucho. En el fútbol argentino y en el fútbol de Sudamérica también no abunda muchos días. Tal vez conseguís alguno, algún pibe, yo qué sé, de arriba, lo de boca, tal vez hay alguno. Pero Gonza, claro, bueno, de arriba, de boca, o de afuera. De afuera también. Estamos hablando de un chico, Almada, ¿cuánto tiene? ¿20? ¿O 21? 20. ¿21? Bueno, o 20, como dice Gonza. 20 contra 34, 32, ¿sabes lo que son? Son más de 10 años de diferencia. Por eso, las piernas pesan. Pero, ¿qué te parece, Gonzalo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te vas a dar cuenta. Con los años vos te vas a dar cuenta. Hoy repitieron el partido, hoy repitieron el partido y mirábamos con Gonzalo más detenidamente. Vos lo vías correr a Mancuello y a Prato y cuando le tiraron la pelota a Boussat, vos veías la diferencia del trote y de la carrera que tenían estos dos jugadores. ¿Viste? Son los años. Son los años, las lesiones. Y Boussat no es un pibe, ¿eh? Pero vos viste la agilidad que tiene porque es flaquito el cuerpo, cómo corre, tiene ese pique. Pero Prato, ¿vos lo ves? Y a Mancuello. Bueno, por eso te digo, hay que analizar muy bien, ojalá que Dios lo ilumine a esta gente, a Bacet, al presidente, lo que van a hacer, lo que van a comprar, los que se van a ir, porque si no, no digo que va a ser un papelón Vélez, no digo que va a ser un papelón, pero que no engañen a la gente de que Vélez va a campeonar o se va a tirar el campeonato. Así me parece que no, ¿eh? Así me parece que no. Es que Fer, vos para salir campeón tenés que armar un equipo y o construir con lo que tenés. Claro. Yo me acuerdo cuando armaron el equipo de Gareca, Vélez fue y trajo a Rorro López, a Larribey, de delanteros, ¿no? Tenía jugando a, aparecía Cristaldo, que jugó poco, que se lesiona a Cristaldo, el burrito Martínez. Digo, tenías, tenía delantero. Se trajo al Chapa Zapata en ese torneo, se trajo a Maxi Morales. Digo, Vélez fue y hizo compras importantes. Bueno, por eso te digo, hoy si le dejaron la imagen, esta imagen que dejaron hoy, la verdad, la verdad, el que no sabe de la campaña de Vélez, el que vio esta imagen, dice, la verdad, qué tristeza. ¿Cómo arrancamos el año que viene? ¿Cómo peleamos? Está bien, en el fútbol, en el fútbol como en la vida, un mes, dos meses, tres meses, un montón. Bueno, vamos a esperar, vamos a dejar pasar este partido a pesar de la calentura que tenemos de ayer, vamos a dejar pasar este partido, pero vamos a proyectar y, no sé, a tener alguna esperanza, porque la verdad que ayer la esperanza quedó mal, ¿eh? Ojo que no se vaya Orellano también. Cuidado con eso. Espero que no, espero que no, Gonzalo, espero que no. De Palmeiras, por eso. Sí, sí, esperan una oferta formal de Palmeiras, pero como dice Ricardo, viste, los equipos brasileños no pagan, pero bueno, ante la desesperación. No creo, Gonzalo, no creo que se vaya Orellano, ¿eh? Lo van a retener. Ya con Almada, yo con Almada ya es suficiente. Yo estaba creído que también se iba, y en la transmisión de ayer, lo aclaró el correspondiente, Gonzalo, que estaba en el banco de suplentes, es más, me peleé con mi hijo, me decía, no, estás equivocado. Pensé que se iba a Lampe, y resulta que dijeron que Lampe tiene contrato hasta fin de diciembre, diciembre del 2022. Sí, 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 llegó este año, Fer. Pero yo, también, llegó este año, pero yo lo escuché hablar, que dijo él que quería minutos, que como centurión, y que se iba a ir de Vélez, lo leí en una página de Instagram, en algún lugar lo leí, algún comentario, algo lo leí. Sí, 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 algo, algo, algo. Vamos a ver, algo dijo. Sí, hoy, hoy, hoy flojo, Lampe, hoy lo vimos flojo, flojo. Es un arquero que no tuvo minutos, ¿viste? Para no tener minutos un arquero, mismo hoy, no te olvides, hoy, ayer a Prato le rebotaba la pelota, ¿viste? Vos cuando se le notaba la falta de fútbol al arquero, al otro, al otro chico también, a ese Martínez. Sí, si uno quiere ser benévolo, Marce, uno se lo, lo, ¿cómo se puede decir? Lo entiende a Lampe, lo entiende a Prato, pero la verdad, la verdad que dos jugadores grandes, tanto Lampe como Prato, con experiencia, de edad, de todo, hoy, dejaron mucho que desear, ¿o no? Y sí, me parece a mí que lo de Prato fue más físico y futbolístico, y lo de Lampe, la verdad que no sé, la verdad que no, 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 me está mandando justo el provincial. Lo de, lo de Lampe, y al no tener continuidad al arquero se le hace muy difícil, ¿viste? En los goles no tuvo nada, nada que hacer, la verdad que los goles, los goles fueron más errores. El último le pasa por abajo las piernas. No, el último, el empate, perdón, el, el segundo. Y, pero le define bien, el, el delantero, el que define, le define bien, le define entre las piernas. Pero, Marce, un arquero que abra las piernas, me parece que. Hay un tiro libre que pone cuatro, la barrera que yo le digo a Gonza, le erró al arco, el que pateó el tiro libre. Si va al arco, gol. Puso cuatro, me dé cinco. Pero bueno, no importa. Digo, yo qué sé, no sé, es un arquero que ataja a la selección. Son estas cosas que pasan en Vérez, ¿viste? Mirá, yo pensé algo, Marcelo, Gonzalo, pensé algo. Yo dije que para mí, Pelegrino, en el último partido este, la despedida, le dio lugar a jugadores que no jugaban. Era como una, como una alegría para que, para que jueguen. Se vayan o se queden. Porque un periodista, partidario de Vélez, el miércoles, le pregunta, ¿por qué no le das rodaje a otros jugadores? Y Pelegrino contestó, yo voy a ser breve, contestó, ¿por qué voy a cambiar una cosa si anda bien? ¿Por qué tengo que cambiar? Dijo, como diciendo, yo estoy, y lo veo a los jugadores todos los días. Ustedes no, yo los veo todos los días. Entonces, ¿por qué voy a cambiar? Bueno, hoy pienso que le do, hoy le dio a los jugadores que jugaron, como, tomen, la última fecha, minuto. No sé, parece que le quedó grabada esa pregunta del periodista, porque jugó Grisuela, jugó Lampe, jugó el uruguayo Martínez, y me estoy. Y Prato. ¿Eh? Y Prato. Y jugó Prato. Bueno. Entonces, bueno, vamos a pensar por ese lado, porque si, la verdad, la verdad, si vos te pones a pensar, esa es la pregunta principal y mi preocupación. Vélez no tiene recambio. Si yo me pongo hoy, yo no lo conozco a Vélez. Y lo veo hoy, digo, hoy, también. ¿Quién es de recambio Vélez? No tiene nada. No hay, no hay, no, 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 claro, claro. Ahí está el tema. Ahí está. No, 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 tenés suplentes. No tenés armado otro equipo. Claro, claro, claro. Se entiende lo que vos decís. Tenés suplentes, pero no tenés armado otro equipo. Claro, porque Peláez es el once titular. Hoy lo cambió el once titular, ¿y qué tenés? Acá no tenés el titular, que lo cambió. Y, cuando hubo. No, 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 no tenés recambio. Y con Platense. No estoy desmereciendo a Platense, porque todos los rivales son duros en el campeonato, en el fútbol, es así. Pero con Platense, que recién ascendido, está peleando para mantener la categoría. Y vos tenés poder en cada día. ¿Y qué hiciste? No hay que desmerecerlo, porque encima Platense tiene más goles a favor que Vélez. Pero ¿cómo lo voy a desmerecer? Tiene 36 goles a favor Platense y Vélez tiene 34. Y por eso te lo digo. Y entonces, no sé, ¿cómo puede ser? Tiene un poder ofensivo. No veo que no tenés recambio. ¿Qué significa esto? Vos me preguntáis, ¿qué me querés decir, Fernando Bonecto? Y te quiero decir, Marcelo, que Vélez va a tener que comprar. Algo va a tener que comprar. Uno, dos, tres, va a tener que comprar. Hablan de Boca, de comprar. Hablan de River, bueno, Vélezal, fiel. Si quiere hacer algo digno, va a tener que comprar. Si no quiere hacer nada, que se quede con lo que tiene. No, no, no. El tema es, Fer, que vos fuiste armando, digamos, maquillando un equipo que te armó Jense y te potenció jugadores y los fuiste vendiendo porque Vélez se desprendió. Claro. De Cufré, de Roberto. Exactamente. De El Bonito Vargas. Sí. De Domínguez. De Domínguez. Se te fue el otro. Ese fue en un primer mercado donde se te fue Jiménez. Digamos, una base titular. Toma Jiménez. Ahora Pelegrino el miércoles habló. Se me fue Ricky Álvarez y se me fue Almada. Siete, vamos ya. No, 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 pero pará. No. Es Jiménez, eh. Necesito yo a Jiménez en el equipo. Sí, también hablan de Jiménez. Se extraña. Se extraña. Queda libre Jiménez. Pero digo, ese fue en el primer mercado entre Jense y Pelegrino. En el segundo mercado se te fue. Domínguez, Abraham, Galdámez. Claro. De La Fuente. Lo dijo Pelegrino el miércoles, que se nos fue Galdámez, se nos fue. Lo nombró en la conferencia. Ojo, eh. Ojo que se te fueron entre diez y doce jugadores. Y él explicó. En dos años. Entre los directivos, la economía del club, que me venden, que me lo explicó. Lo que pasa es que he disimulado para hablar Pelegrino, porque si yo me lo encuentro en un asado, me dice, Fernando, ¿qué querés que haga? Si el club necesita plata, hay deudas. Me venden, me compran, me exigen campeonatos. Quieren salir campeón. No sé qué más hacer. Y yo lo entiendo. Es así, lo entiendo. Claro. El aborágine del fútbol, Marce, esto. El aborágine del fútbol, Marce. Sí, 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 pero por eso digo, yo estoy así, te estoy escuchando, lo estoy escuchando a Gonzalo. Mientras tanto estoy anotando, eh. Galdámez, me está faltando un un delantero. Mirá, a vos se te fue, eh, el monito Vargas, lo reemplazaste por ese sector, eh, tiraste ahí para jugar, armó el doble cinco con Galdámez, él. Un delantero puede ser Salinas, hay tres delanteros. Salinas, pero, sí, pero no eran titulares, no eran titulares, Gonzá. No, Marce está hablando uno que se le escapa que era titular. A mí también se me está escapando, hay que buscar, hay que buscar en la memoria. Se te fue Vargas, y ahí vos armaste con con Galdámez y con Roberto. Alar, el coso no era, ¿cómo es? El de, sí, Alario, Alario, no, Alario no, Milton Casco no era. No, 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 no. Sí. Casco, en Vélez. No, Casco no, ¿qué es Milton Casco? Andrada, me decís Andrada. No, el que está jugando en... Espera, ¿en Central? En Central. El Central, el grandote. No, no, pero eso estuvo antes, antes de Gainse. ¿Cuál es? Se hace caraglio, caraglio. Caraglio, Alario va a decir caraglio. No, no, caraglio. No, 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 yo te estoy hablando de la era Gainse, el final de la era Gainse. A vos se te fue, Vargas. Y Romero, Romero era, Marce. Por eso, Maxi Romero, por eso se te fue, se te fue, Vargas, Domínguez, Robertone, Romero. Claro. Jiménez, Cufré, Jiménez Cufré. Se te fueron seis jugadores y vos lo fuiste reemplazando con lo que tenía. Se te fue Lazo, pero vos lo fuiste reemplazando. Claro. Ahora, ahora, a vos se te fue Domínguez, trajiste a Lampe. Bueno, se te fue Abraham, trajiste a De Los Santos. No es lo mismo. Exactamente. No es lo mismo. Se te fue Galdámez y trajiste a Mancuello. Y Poblete, ponle y Cáceres, ahí tenés tres. Y Poblete. Ahí tenés tres. Y Poblete. Y Cáceres. Está bien, ahí lo compensaste bien. Y tenés Amulet que viene pidiendo pinta. Y después se te fue el delantero y trajiste, se te fue Leandro Fernández y trajiste a Tarragona y a Lucero, que más o menos entre los dos armaron un Leandro Fernández. Digo, a vos se te fueron, digamos, la joya de la abuela, se te fueron la joya de la abuela, porque estamos hablando de Varga, Domínguez, Robertones de La Fuente, y vos incorporaste el retazo, porque vos para su plena de La Fuente, que era un chico con proyección, jugador de selección, trajiste a Jara. No es lo mismo. No es lo mismo de La Fuente, suplente de Guidara, que Jara. Digo, después para suplantar a Abraham, trajiste a de Los Santos, y a este Martínez. Pobrecito. Entre los dos, viste, haces medio Abraham. Digo, entonces ahora vos se te va, como dice Gonzalo, el conductor, el eje del equipo, el que genera el juego, el que genera expectativa todo, se te va, Almada. Me parece a mí, para un impacto, como lo trajiste a Prato, tenés que traer por lo menos a Maxi Morales, o a un jugador de esa característica. Exactamente. Que impacte en el plantel, ¿no? Que digan, bueno, otra vez al Tonga Jiménez de vuelta, y lo haces jugar ahí, en ese lugar, que Heinz se lo sacó y lo puso entre los centrales, doble sincrono retrasado, pero lo pones al Tonga Jiménez a jugar en ese lugar. Digo, entonces vos das un impacto y das un salto de calidad. Ahora, si vas a traer al 8 de Temperley, al otro pibe Rolón, que está tirado en boca. No es fácil comprar, Marce, quieren traer al Chucky Ferreira, siempre se abran todos los mercados, Maxi Morales, Chucky Ferreira, no es fácil comprar. Mirá Prato, acá lo tenés el ejemplo, River, la gente de River, no es tonta, hay que ponerlo a punto, deja que se lesionó Prato, todo, bueno, pero hay que ponerlo a punto, y no es tan fácil entonces comprar y vender en el negocio del fútbol. Entonces pienso que, lo dijo Pelegrino siempre, porque habló mucho, yo siempre nombro la conferencia de él, porque el miércoles habló 23 minutos, y habló de todo, y dijo, esperemos el 3 de enero, cuando volvamos a los entrenamientos, que arranca la pretemporada, a ver qué es lo mejor posible que tenemos armado. Él lo dice con palabras, con calidad, no quiere decir al presidente, le dije esto, apurame a Baceda, bueno, por eso vamos a ver, no es tan fácil, hay que estar ahí. No, 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 a mí me parece que no es fácil. Ahora, digo yo, si te van a atraer, y vos tenés que potenciar y ponerlo a punto, yo me acuerdo cuando vino Mancuello, se arrastraba a Mancuello, pero no solo se fue Enrique Álvarez, se fue Ago, también no nos olvidemos que se fue Ago, al principio de la temporada. Digo, si a vos te van a atraer, y vos lo tenés que poner a punto, y no tenés nada como para reemplazarlo, se complica. Y claro, porque vos, a Poblete, lo tuvo que poner a punto. Hoy el mejor Poblete lo vimos nosotros, el mejor Poblete, marcando la diferencia en la mitad de la cancha, el mejor Mancuello lo vimos, el mejor Mancuello, la verdad que lo vimos nosotros, pero cuando vino se arrastraba, era un exjugador. Lucero se arrastraba, Lucero era un desastre cuando vino. Hoy tuvo esa seguidilla y después levantó el pie del acelerador. Hoy hizo un gol, hizo un gol, Vélez tiene el goleador, lo quiere renovar con el Tijuana. Hoy la verdad, la verdad, si yo no veo al uruguayo Martínez con el gol de cabeza que hizo, que se anticipó, y la peinó y la cambió de palo, y la verdad que lo compro, porque un golazo hizo de cabeza, pero no es así. El futbolista vos tenés que verlo a lo largo de un campeonato, como dijo Pelegrino el miércoles, es, muchachos, yo estoy todo el día con los jugadores, yo veo la evolución de un jugador. Bueno, por eso te digo. Así que bueno, vamos a ver. Yo lo vengo diciendo hace muchos programas, que tienen mucho trabajo los directivos y el manager de Vélez Baceda, en a ver quién se va y quién se queda. Pelegrino lo explicó y dijo hay un montón de préstamos que se vencen, hay un montón de contratos que hay que renovar, hay jugadores que se van, que vienen, no sé lo que voy a tener yo. Bueno, vamos a ver. Sí, 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 porque hoy estamos pensando que ayer fue un panorama triste, nos dejó preocupados. Bueno, qué sé yo, ojalá que no. Con los días bajan la calentura, ¿no? La baja. Tendría que volver Pitón, Mainero, creo, que está la préstamo, algunos chicos. Bueno, eso depende del técnico, Marce, si le gusta. Lo va a probar, lo va a analizar. Capaz que de movida dice, no, no lo quiero ni a Mainero, ya lo conozco, ni a Pitón, o lo va a probar, no sabés lo que puede pasar ahí. Lo que sí te quiero es informar que nos quedan tres minutos del programa. Ah, bueno, bueno, así que vamos a meterle estos tres minutos para decir que ya salieron los abonos a platea. El socio que colabora, que está bueno y no es caro, el abono a platea, a la platea sur, salen 12 cuotas de 2.000 pesos y todo el año, 12 cuotas de 2.000 pesos y en la Norte. En la Norte Baja, 12 cuotas de 2.900. Exactamente, que colaboren también con el bono de la Fortinental, hay tiempo todavía. También, bien que hay tiempo para para comprar el bono. 300 pesos, no son nada, 300 pesos, no es nada. Así que bueno, nada, decirle eso al socio, sabemos que está enojado y bueno, nos queda esperar el último programa la semana que viene, donde vamos a hacer un análisis de todo este año de como dice Pelegrino, estás a cuatro puntos de River, a siete a ponerle de River. No es una mala campaña, no es un mal año. Bueno, pero quiero que me hagas, quiero que me hagas, antes de irnos, la última pregunta que siempre más es a mí, a Gonzalo, a Ricardo, cuando está. ¿Te queda algo, Fer? Pregúntamelo que te voy a decir lo que me queda. ¿Te queda algo, Fer? Sí. Y nos vamos. Me queda que estoy muy enojado con lo que hizo Prato en las redes sociales, en Instagram, eh, publicando él con la remera de River, la Copa Libertadores, y haciendo todo un alarde a River. Me parece totalmente una falta de respeto, una falta de respeto al club atlético Vélez Sárfiel. Yo si sería eh, amigo de él, o consejero de él, o dirigente, o a Seda, le diría, mirá, eh, te entiendo y todo, pero no tenés que hacer esas cosas. Eh, vos te debés a un club, y hay un respeto, y al hincha no le gustan esas cosas. Entonces a mí me dolió como hincha, como socio, que ya está. Vos estás en una institución, te abrieron las puertas, vos dijiste que te cerraron las puertas de todos lados, bueno, no hagas esos papelones. Las redes sociales son privadas? No, no son privadas, son públicas. Y lo ve todo el mundo. Es una persona pública. Tengo mucha gente que me ha mandado y me ha dicho, gente de Vélez, que es una falta de respeto. Espero que se dé cuenta él, y que se dé cuenta toda la gente de Vélez, decirle, querido, estás equivocado, no tenés que hacer esas cosas. La gente de prensa de Vélez tendría que tomar, sí, Fer, la gente de prensa de Vélez tendría que tomar cartas en el asunto. Como pasa en los clubes grandes, no te dejan hablar. Yo el otro día me lo crucé a Pompei, a Tito Pompei, le digo, che, te voy a llamar, vamos a decir, sí, me dice, él está trabajando en Boca, dice, tenés que pedir permiso, no me dejan hablar. ¿Ves cómo es? Tito Pompei, eh. ¿Ves cómo es? Campeón del mundo con Vélez, eh. Bueno, ¿ves cómo es? Amigo, amigo personal, tenés que llamar a Boca a ver si me dejan hablar. Digo, y después Prato hace esta locura. En Instagram, en la página de él, lo que sea, una falta de respeto a quien vos estás en el club. Vos dijiste que Vélez te abrió la puerta, que lo querés mucho a Vélez. No hagas esas cosas, te estás quemando, sos un chiquilín, sos un chiquilín, no te equivoques en la vida, está mal, está mal. Muy bien. ¿Te queda algo, Gonza? ¿Cuánto nos queda, Fer? ¿Nos quedan? No. 30 segundos. Ahí está. ¿Te queda algo, Gonza? El lunes se sortean los octavos de la Chompe, para meter a la Europa. Ah, bien, bien, bien. Así que. Barcelona Europa League. Barcelona Europa League. Así que la semana que viene nos vas a dar todo el informe de de los cruces. Nada, nos encontramos el sábado que viene, como esto que se ha llamado virtual, resumen Fortinero, por el Provincial Radio Online, hasta el sábado que viene, el último programa del año. Chau, nos vemos. Un abrazo. Chau. Chau.